El día de hoy El día de hoy Como embajadora Es uno de los países Más importantes del mundo Pero nosotros sabemos Que a pesar de las dificultades Y a pesar de las responsabilidades Que tienen La tarea que le han encomendado En un momento tan especial Alicia, como ha hecho siempre Va a salir adelante Porque las convicciones que tienen La seguridad que tienen Iniciar todas las tareas Y el coraje que tienen Para decidirlos Como lo ha hecho En los momentos difíciles Lo va a seguir haciendo Por eso Alicia Estoy seguro Que una vez más A los trabajadores Nos van a hacer quedar muy bien Como lo has hecho siempre Muchas gracias Alicia Es muy muy importante Este reconocimiento En un momento En que inicio Una nueva etapa Y antes De partir A tomar nuevas responsabilidades Y un nuevo camino Nosotros muy temprano Recién decía Hugo Que nos conocimos Hace muchos años Realmente son muchos años Fundamos el LMTA El Movimiento de Trabajadores Argentinos Con tanta ilusión Yo me acuerdo El momento Y me gustaría recordar En este momento Albocha Palacios Tan querido Tan firme En momentos tan difíciles Que nos tocaba Que nos tocó compartir Y las decisiones Que tuvimos que tomar Que fueron decisiones Difíciles también Porque una elección Nos queda Aún con las batallas Que podemos haber perdido Y es La que es posible No quebrarse Es posible Es posible No quebrarse Es posible No traicionar Es posible Vivir con dignidad Representando A los trabajadores Y trabajadoras Y aún así Es posible Triunfar Y nosotros Creo que tenemos Un premio Y el premio Nuestro es la unidad El premio Nuestro es la unidad De los trabajadores Del transporte La unidad De los trabajadores De la CGT Que lidera Hugo Moyano Ese es nuestro premio El mío Realmente El mío Y el de mi hija Miranda Es estar acá Hoy entre ustedes Y de verdad Es el homenaje La celebración La bienvenida Y la despedida Que yo más quiero Que yo más siento Y a la que voy a ser Por supuesto Como siempre Leal Yo Francamente Estoy muy tranquila Y muy contenta Con que ustedes Estén en el gobierno De la CGT Muy orgullosa También Me acuerdo De los mil modos Que pensábamos En que teníamos Que tomarla De distintos modos A la CGT Si íbamos a entrar Por el techo En un helicóptero Si íbamos a patear Puertas Qué íbamos a tener Que hacer Para llegar Un día En días Aciagos Del neoliberalismo Que se estaba Vaciando la patria Entera Entregando la patria Rifando los convenios Colectivos de trabajo Rifando el patrimonio nacional Y teníamos Compañeros Adentro de la CGT Que no merecen El nombre de compañeros Ni entonces Ni ahora De modo que Como decía Hugo Sigo siendo la misma Y sobre todo Siempre Siempre Los voy a necesitar Mucho Para el diálogo Para la opinión Para el consejo Y más importante Que todo Para la acción Muchísimas gracias Gracias